y de repente no lo ven en la sesión 1 0 qué es eso? en una incinta es un comportamiento que no es adecuado en la reunión porque usted como adicto, hijo de puta tiene que venir a la hora que empieza la sesión, sentarse en la silla, levantarse una vez al menos a orinar y volverse a sentar hasta que termina usted puede aceptar sufrir que no puede verse un trago pero esa consecuencia lo va a llevar al primer trago porque no acepta que esto es serio usted puede hacer changoneta de lo que quiera, pero esto es serio porque es su vida la que está en juego la derrota ante el alcohol y que más ante el alcohol y su locura hijo de puta ante el alcohol y su locura y cual es su locura que según usted porque ya no bebe ya todo está solucionado y eso no es así y y y y y y